Hola, hola, buenos días. Bueno, estamos aquí, que hemos visto aquí una cosita de un chico con música. Espero que os salte el copyright, os lo voy a enseñar porque está muy chachi. Le vas a dar tú, ¿vale? La tita va contigo. Mira, a ti le das este y yo. Y este también. Espera, que te acompaña el plato. ¡Muy bien, mi amor! ¡Pues venga, a ver! ¿Por qué ella quiere? Elaya, baila. ¡Woo! ¿Te acompaña la tita o no? A ver, tú solita, venga. ¡Sola, venga! Espera, cuando haya música, mira. Espera, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Espero que las sientas sobre la tita para el travelers no recordar. Peque de consenso. Si, te acaso. Si, te acanks haido. ¡Cos? Esta niña lleva la marcha del cuerpo como la madre Nos hace falta urgentemente una fiesta de estas de pueblo Ahí con orquesta y verbena Y mirad, fuimos a comprar estos zapatitos Estos zapatitos, bueno deportivas, para el cole de la niña Que las necesitan así blanquitas y así tienen un toque rosita pero que no nos dejan más Que como va de uniforme tiene que ir así de blanquito, ¿vale? Es tuyo, venga vamos cariño, que bien A ver, uy que guapa estás, ¿verdad? Coquito ¿Es para el cole? Sí Uy que bien También fuimos a coger el uniforme pero no había de su talla Así que ya volveremos otro día, ¿verdad? A ver, corre que yo te vea Ahora vamos a jugar a este super juego Que se lo vi el otro día a mi compañera de Youtube, Cris Del canal de Youtube Cristi de Cor Que salía jugando con sus niñas y me pareció super molongui El fontanero chapucero Que yo este tenía Espera cariño, tenía como un burrito de pequeño Eso que moja No sé si lo habéis visto pero nos moja A ver, el caso es que hay que ir poniéndole Espera, Elaya Hay que ir poniéndole esto aquí colgadito Al señor fontanero Y evitar que nos moje Pero me da a mí que Elaya lo hace aposta Toma, mira como sale toda el agua Pero hay que intentar no mojarnos No, no, no hagas eso Vale, adiós Pero que pasa Elaya Le estamos dejando aquí la casa de Mumus llena de agua Porque Elaya lo hace aposta para que salga todo el rato el agua Y no puede ser Así que lo vamos a dejar esto levantado Para que vaya poniendo todas las herramientas Pero sí que nos moje Porque vamos a estar al suelo aquí todo empapado Ponernos aquí Más, otro Sí, otro Otro, otro de estos Aquí, miren ¿Qué vamos a hacer? No sé Un león Un león Un león León Muy bien, más Cuidadito, eh Pon otro macarrón ahí Pon otro macarrón Y más pan Bueno, luego te doy más pan Tú ahora acaba el león, bonito Uy, los ojitos del león Uy, qué bien Vale Uy, qué bien Muy bien ¿Y ahora qué nos falta? Sí, un ojo más grande que otro Sí Es para ver mejor Así Ala Y ahora, qué nos falta La nariz No, la nariz es esa La boca Boca De mouse No, la boca Esa es la boca No No, esa es la nariz ¿Dónde va la boca? Bueno En las cejas Así no Aquí abajo La boquita A qué bonito el león de la haya ¿A qué sí? A ver, ¿cómo se llama el león? Ponle un nombre Mirad qué super filetes Espectacular La ternera que compró la Mumus Que hoy nos va a hacer Cachopo Está cortando ahí Los nervios un poco Para Recorta un poquito Sí, la grasa La grasa Sí, eso Qué pintaza, eh Madre mía Sí Cuando nos dijo hoy Mumus Venís a comer Que os hago cachopos Yo es que al cachopo Nunca le puedo decir que no A ver, aquí Machetazo Bill Le va a dar Mumus Para que se queden más finitos ¿Verdad? Sí Y más ricos Porque es que con esto El sabor es diferente De verdad Eso, eso ¡Dale Mumus! ¡Dale! Guau Aquí mientras tanto Están haciendo Una florecilla Aquí está comiendo La nena Un poquito también De ternera Con zanahoria Y patata ¿Verdad? ¡Lulu! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué de cositas! ¡Qué bonita flor! ¡Elaya! ¡Guau! Te estás pegando Toda la mano De pegamento ¡Qué guay! ¡Qué chuli, eh! Di flor ¡Flor! ¡Flauer! ¡Mía, mano! ¡Ah, que te has pegado! ¡Mira qué guay! Ahora vamos a hacer aquí Un erizo ¿Verdad? Con espaguetis ¡Guau! Un erizo Como el que apareció En la piscinita nuestra ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¡Mmm! Que mientras tanto Mientras tanto Ya tiene aquí Mumbus Casi todo listo ¿Vale? Para empanar aquí El pan rallado El huevo Y harina Y ahora aquí Pues va poniendo Jamón serrano Dentro de los filetitos Que ya los ha machacado Antes Como habéis visto Entonces bien De jamón serrano Para que esté bien Rellenito Muy rico Bueno Tú le sueles poner Siempre que suemen ¿Verdad? Ya le quieres poner Este de De oveja De oveja Bueno Pues muy bien Vamos a echar Un poquito Pocas ¿Sale? Porque Sí, porque el jamón Ya sale El tema Exacto ¿Qué es esto? ¿Qué era? Un poquito Sal Y voy Así Ahora pues eso Primero harina Luego huevo Y luego pan rallado Y listo A freír Y ya está El cachopo rico rico Esto con una ensaladita Pues imaginaros El plato favorito Y pues bueno Así Uno tras otro ¿Vale? Nos enseñamos más Porque no tiene más ciencia Pero bueno Mirad ahí todos Que tiene para hacerse Así que eso Primero harina Luego huevo Y luego pan rallado Y esto está Vamos Para chupar Los dedos Muy bien Mumos Haz así Mira aquí de momento El erizo Cómo va Que esto ya va cogiendo Formas Está pasando aquí Cortando los espaguetis Pero bueno Ha cogido carrerilla Ponle más al erizo Mira Wow Bueno pues aquí está Esta maravilla Aún así hizo más Pero bueno Esto como en realidad Son dos filetes Por arriba y por abajo Llenar llena Y mirad aquí Ya nos está robando la niña Que ella ya sabéis Que come y siempre Recome con nosotros Cecina que tiene una pintaza Que te mueres Y quesito rico rico Y aquí lechuguita con tomate De la huerta Y rico rico Muy bien Y las cervecitas antes Que no me falte Bueno pues a comer Mirad lo enfoco por dentro Para que veáis El quesito ahí Madre mía Madre mía Mirad lo que os decía El plato perfecto Ahí con la lechuguita Y todo Madre mía Vamos a comer Que ya no me aguanto más Que ya sabéis que mumus Así de vez en cuando Nos suele hacer el cachopo Porque nos gusta mucho Y hoy está más rico Que nunca he de decir Y es que Con el queso este de oveja Dentro de mumus Está Buah Espectacular Espectacular de verdad Así que si lo hacéis Probarlo con queso de oveja Porque está muy rico Muy rico Y también El queso fundido Es cierto Sí, emmental eso Pero bueno El de emmental lo ponías siempre Es que lo que no ponías Era el de oveja Y espectacular Pues nada Tampoco os grabé Mucho más ya un de mumus Porque Ya marchábamos Que la niña ya estaba Súper agotada Así que estuvimos jugando Un poquito más Al juego este Del fontanero Pero vamos Que mojaba todo O sea que prácticamente Hay que mejor jugar mañana En el jardín Así si se moja Pues no nos rindí mumus Pero bueno Mirad lo agotada que estaba Que vamos Que llevamos 5 minutos en el coche Y ya se ha quedado ahí Caos la pobrina Pero bueno Eso Que ahora vamos para casita Que Santi como hoy curro Pues me imagino Que estará una siestita La florina Otra siestita Y yo pues bueno Desconectar un ratillo Me veré alguna serie O editar Que también tengo trabajo Que editar Oye Así que nada Luego ya por la tarde Ya os enseñaremos A ver que hacemos O que no hacemos Porque la verdad Que no hay nada planeado Pero probablemente El parque Tocará ir Porque aquí Nos pide parque Todos los días Ah eso Y os quería decir Que a mi es que los juegos de mesa Si me encantan O sea Sobre todo me gustan El Trivial y el Party and Co Que son juegos de mesa De pues eso De cultura general Y todo eso A mi me encanta Pero vamos Que cualquier juego de mesa Si para sumar momentos en familia Y aprender Y las risas A mi me encantan Así que si sabéis Alguno así Muy divertido Recomendarme Que yo es que De verdad Que es algo Que a mi me apasiona Desde siempre Y quiero inculcarse También a ella Porque me parece Que es fabuloso Así que nada Achar la siestita Bueno veníamos todos contentos Aquí a un parque Con la Peque Y no sé que dice Que me puse mis gafas Las otras Las de ver Entre las piernas Y se me acaban de romper O sea que De puta madre Con perdón Por la frase Pondría ahí un pi Nada Lo dejaré aquí en el coche O sea que A partir de ahora Si me volvéis a ver Con las gafas Estas Las negras Que tenía Pues aunque no os gusta Porque muchas me decían Ay te quedan mejor Las transparentes Que se nota menos Pues bueno Es lo que hay Fui a coger a la niña Y no sé por qué En fin Es lo que hay Bueno que vamos un rato Al parque con la Peque Es que mirad Que penuria De verdad Yo no sé por qué Hago estas cosas Bueno que fue sin querer Lógicamente Pero me da una pena Con lo que me gustaba Bueno Las cogeré Del mismo estilo Así transparentes Y de esta forma Para la próxima vez Porque me encantan Que pena Que pena Siempre las suelo llevar Me las suelo poner En la cabeza Pues hoy las puse Entre las piernas Entre las piernas Y al coger a la niña Sonó clac Y dije Ay Dios Que rompió Esto Que pena Que pena Mi cabana leche Mi amor Venga más Corre Cuidado Venga corre Corre Venga Cuidado Loquita No te pongas nervioso Que la niña No me dejó quitarle Los deportivos Se los puso Aunque sean para el cole Los quería poner hoy Bueno Venga Sigue A estrenarnos bien A ver Que ya ha ascendido A este tobogán Altísimo Y ahora no nos fiamos De que vaya sola Pues hay frena No pasa nada Tenemos más miedo Nosotros que ella Ella no tiene ningún miedo Mira papá Se tira por la barra Ah mira Por la barra Venga Que es un gigolo Me quiere más papá ¡Valiente! Muy bien Bueno Ya acabamos de dejar A Mumus en casa Y fuimos ahora A comprar rápidamente Al supermercado Y nada Ahora voy a Vamos a casa Pero yo ya acabo aquí Ahora me va a dar todo el sol de frente Veréis Uy Espera Me pongo las gafas Ahora vamos a casa Porque Bueno ya son las 8 y media de la tarde Quiero decir Ya es hora de cenar Pero aparte de eso Porque quiero preparar Una tarta de queso Para mañana Y tenerla fresquita Así que pues así ya Me queda hecha La tarta de queso No os la voy a grabar Porque es la típica esta De La Viña El restaurante de San Sebastián Y ya la tengo por el canal Así que ponéis Restaurante La Viña Nere Nerea Y ahí salgo yo Enseñándoos esta tarta Que está para chuparse los dedos De verdad Se hace súper fácil Y fresquita hasta que te mueres Así que Pues nada eso Que vamos Pa' casita Y mañana será un gran día ¿Verdad? Y por cierto Hoy ya reservamos Para el fin de semana siguiente Que es Antilibra Vamos a ir Pues eso El fin de semana A Galicia A aprovechar No os voy a decir tampoco Nada más Pero vamos Pero bueno eso Que yo os lo grabaré todo Porque son recuerdos Que yo quiero tener Ay como habla la niña Pues nada Que hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale? Que espero que os haya gustado Y lo que siempre os digo Que espero que estéis Todas y todos bien Que un besazo Muy grande Y hasta el siguiente vídeo Chao Chao Y aquí estoy yo No podía cerrar el vídeo Sin enseñaros Cómo me vuelven a quedar Estas gafas He de decir Que claro Me gustaban más las otras Para que mentir Estas me gustaban también Pero ya llevo tantos años Con ellas Que ya las otras Me gustaban más Pero bueno Cogeré unas así Transparentes de pasta Como las otras Porque me gustaron Pero he de decir Que me veo mejor Con estas gafas Así sin flequillo Que con flequillo Pero bueno Que repito Tengo aquí un pelo Repito Que conseguiré Unas transparentes Como las otras Porque me gustaron mucho Pero bueno Que os os quería enseñar Para que ahora Si me volvéis a ver con estas Que no os extrañe Chao